¿Qué tal amigos? Soy EgoPros y estamos aquí en otro pequeñísimo gameplay más de Shapshurer o algo así, en standoff, es una de las poquitas veces que juego a esa madre, la neta es que las armas que dieron me ayudaron demasiado, porque en el momento en que me hacía que era un sniper me parten toda la madre, pero gacho, en serio, gachísimo. Esas armas, la verdad es que están bien buenas, y duales están más chingonas, además hay que agarrarle bien el pedo, porque si no te apendejas y valiste madre, pero igual están buenas, les digo, las armas que pusieron, la neta es que me ayudaron de más. ¿Qué les iba a decir de esto? La verdad es que casi ni lo juego, rara es la vez que se me da jugar esta madre, y la neta es que ni sabía que pedo, ni sabía que te daban pedo, ni nada, no sabían las reglas de esta madre. Sé que está en el Black Ops 1, pero la verdad casi ni lo jugué, esa no, siempre me la pasaba en campaña, en multiplayer, pero la neta es que está buena, miren, ya sé que mi primer sanguiné con esa, ahora sigue la MP7, esta como que no, no me estaba funcionando bien. Igual yo creo que estos juegos de Goon Game, y todos estos, este tipo de juegos, es para los güeyes que saben usar todas las armas, ¿no? Porque, como que de repente yo me trabo, a mí en el momento que me saquen un francotirador, ya en ese momento ya me la partieron, ¿no? Yo la neta es que no sé usar francotiradores, escopetas 2-2, y los subfusiles, ahí están más o menos, y los rifles de asalto, nomás para campear, la neta. ¡Qué crueldad! No, hombre, esa madre está peor todavía, de por sí ni me muevo, y luego con esa madre en las espaldas, no, pues está cabrón la neta. Pero cabrón, o sea, ya nomás hay que campearlo. Yo creo que sí me quedo ahí en una esquinita disparando como loco, a ver quién pasa, la neta. Esa madre, en serio, es increíble. No sé cómo pueden poner esa madre aquí, pero bueno. Lo que sí no había notado es que tienes el mini radar, ahí te dicen dónde están todos. Supongo que eso también es bueno. M, S, M, C. Esa es de las mejores, esa es de mi segunda favorita, ¿eh? La primera es la escorpión y esa también está muy buena. El campeón, el campeón, no puede faltar, en ninguno de mis gameplays puede faltar el campeón, si no, no sería la tranquila vida de un campeón. Ah, bueno. Ah, bueno, pero bueno. Campero. No nos dicen que es la estrategia, ¿eh? Yo no sé, ahí ustedes júzguenla. Ay, 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 ay. Ahí sí, uno. Si no, si te agallas y te atras, me te cargan la chimera. A mí me pasa seguido. Bueno, estoy un poquito enfermito, la neta es que me ha dado turita. Ah, pero bueno, con tratamiento casero me crué en tres o cuatro días, así que no hay pedo. Lo único malo es que sí hay que seguir trabajando. No queda ni otra, no queda ni otra. Estos gameplays ya son un poquito viejitos. Los tengo grabados en... De teatro. Este... La neta es que... Pues ahora sí que la gente está ocupada. Yo quiero pensar. No quiero pensar que ya no quieran jugar conmigo. No sé. A lo mejor dije algo raro en algún gameplay. Este, fue sin querer, ¿eh? Y si no fue sin querer, ya saben que es con un chingo de cariño, ¿eh? Yo nomás insulto a mis amigos, ¿eh? Eso sí, los insulto con un chingo de cariño. Ya saben, son buenos. Pero bueno, mi gato se está comiendo mi muro. Ay, güey, me espantó ese papá. Las escopetas es, este, no sé, como mi tercer arma favorita, yo creo. Tengo la Remington, esa ya la tengo dorada. Esa es la neta es que siempre la uso con tres attachment, porque se me facilita así. No sé, a lo mejor es una idea medio mensa, pero como que siento que así pega más, o no sé. Toma, puñetas. Esa sí no me gustó, vean, vean, vean. Yo le disparé primero, y el bato me mata. Esa es la zona más. Pero bueno. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, más es que tengo el agua o algo así. Ok. ¿Está emigrando? Esa es mi mamá. Bueno, este, después de ese ya no me, mate a dos, y ya, pero gané por 10 puntos nada más, eh. Gané, 290, 280, el próximo, maté 23 y morí, como 19, algo así. Ay, quería ver si estaba completo. Bueno, voy a ver si lo subo así, si no, ya, este, lo borro. Bueno, amigos, ya está. Yo soy Diego Proxy, y me vengané por ti.